opinión y análisis desde la mirada de comunicación e información de la mujer AC CIMAC. Y bueno, hace unos días tras recibir el bastón de mando de las mujeres de manos de la senadora Olga Sánchez Cordero, la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum, habló de los derechos de las mujeres y prometió priorizar a las mujeres indígenas y a las afromexicanas y destacó a las heroínas de la patria que abrieron camino a todas las demás, dijo. Sheinbaum Pardo esbozó por primera vez en dos cientos años llegamos a la presidencia y digo en plural porque como siempre he dicho no llego sola, llegamos todas. Esta mañana Lucía Lagunes, la directora de CIMAC, nos habla acerca de estos compromisos hacia las mujeres que realizó Claudia Sheinbaum. Muy buenos días, Lucía, adelante, te escuchamos. Muy buenos días, Alexia, Paco, pues como siempre en gusto estar con ustedes y la audiencia de la educación si efectivamente vemos a una virtual presidente electa muy activa ya recorriendo el país y con diferentes espacios. Y uno de ellos fue el que se realizó recientemente precisamente la semana pasada que es el primer encuentro político con mujeres en uno de los recintos más emblemáticos de lo que ha sido la lucha de las mujeres mexicanas por el derecho al conocimiento, al saber, a la educación, que es precisamente el clausro de Sor Juana, esta monja icónica que se negó a vivir en ignorancia y desafió los mandatos de su época. Desde que el voto abrumador dio el triunfo a Claudia Sheinbaum, la frase, tiempo de mujeres, se repite una y otra vez como si fuera un mantra. Y por supuesto, en este evento en el que se realizó precisamente en el clausro, pues no, no fue la excepción. Al que hacemos referencia y que se denominó con Claudia llegamos todas, pues ahí también estuvo presente este esta frase, tiempo de mujeres. Y sin lugar a dudas, el evento sirvió para rescindar el compromiso de las mujeres del partido morena y simpatizantes con la virtual presidenta y colocado en el escenario la agenda de los derechos humanos de las mujeres. Una agenda, una agenda que no es nueva, que tiene muchos años construyéndose y que en el centro está la igualdad entre mujeres y hombres, y hay que decir una agenda que en este gobierno que concluye también, pues fue hecho aunado, no fue prioritaria. Y sin embargo, pareciera ser que con la virtual presidenta se abre la oportunidad de que pueda colocarse precisamente como parte de sus prioridades de gobierno lo que ocurre con el cincuenta y dos por ciento de la población mexicana que somos las mujeres. Dos puntos modales fueron colocados desde mi punto de vista a partir del discurso que da la ex secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero. Uno de ellos tiene que ver con la despenalización del aborto, un tema que la propia Sánchez Cordero había colocado como prioritario dentro de su mandato como secretaria de gobernación y que precisamente no pudo llevar a cabo por las diferentes obstáculos de creencias que dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador existen. Y bueno, pues el segundo tiene que ver precisamente con el sistema nacional de cuidados que hay que recordar a Alexia Paco quedó en la congeladora de la Cámara de Senadores y que esperemos que la visión que se inyectó en la Cámara de Senadores de crear o más bien reconocer el derecho humano de ser cuidados, pues sea lo que siga, digamos, dirigiendo esta mirada desde el gobierno de Claudia Sánchez. La emoción con la cual las mujeres que acudieron en busca de la BRAS y la Célvico presidenta también refleja la ansiedad que se tiene por parte de las mujeres para desterrar de nuestras vidas cualquier tipo de violencia y hacer real es nuestro tiempo para gozar todos los derechos humanos. También hay que abrir este espacio para reflexionar qué tan real es esta frase que, insisto, se repite como mantra, es tiempo de mujeres, porque creo que hay que acotar y hay que poder mirar a qué se está refiriendo, a qué tipo de mujeres se refiere, realmente llegamos todas o solo algunas. ¿Será que efectivamente no será la ideología de la cuarta transformación la que reconozca como auténticas beneficiarios de la transformación a algunas mujeres y a otras nos dejan fuera? Me pregunto esto especialmente porque tras escuchar a la virtual presidenta hablar de pseudofeminismo, sin aclarar a qué se refiere, me asalta la duda de a quién se está metiendo en la bolsa de esta calificación que ella da. Sería bueno saber para identificar cuáles son las diferencias que la virtual presidenta tiene al declarar quiénes son auténticas y quiénes son las otras, porque en esa medida sabremos cuál es la agenda que se llevará precisamente dentro de las prioridades del actual presidente. Si nos basamos en la presencia de las mujeres que ahí estaban en el presidio, pues la agenda que se mantiene es la violencia contra las mujeres. Estaba Marielena Ríos, saxofonista, que por desgracia no no es reconocida por su trabajo musical, sino por la violencia que vivió por parte de su pareja, precisamente con esta violencia ácida, con este químico que suelen usar los hombres. También estaban las trabajadoras del hogar representadas por Marcelina Bautista, las jóvenes y por supuesto las mujeres indígenas y afromexicanas. La presencia de la escritora Elena Bonatovska y Figenia Martínez, la propia Olga Sánchez Cordero, Lorena Villavicencio y Rosaura Ruiz, entre otras, nos habla también de las mujeres de cierto círculo político cercano a Morena. Me llama mucho la atención que aún cuando estaba presente la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, no tuvo ninguna intervención para dar el diagnóstico de lo que ocurre con las mujeres, sino que quedó atrás, incluso estaba dentro del público y una vez que saluda a la virtual presidenta es que sube al escenario, pero no estaba contemplada. Y eso me llama la atención no solamente por el lugar que ocupa la funcionaria, sino por el lugar que ocupa la institución que fue creada desde el feminismo precisamente para dirigir la política de igualdad. En qué lugar de la presidenta electa virtual pues al Instituto Nacional de las Mujeres, qué relevancia le da y me preocupa que no le dé ninguna, que esté tan borrado incluso, que no reconoce ni a la propia directora de esta institución. No estuvieron tampoco presentes las representantes de las madres buscadoras ni las periodistas violentadas, ninguna defensora de la tierra y el territorio que se opone a los megaproyectos del gobierno como el Tren Maya y vive bajo amenaza. Ellas también, me pregunto, ¿llegarán con Claudia? ¿Serán parte de esta gran frase, con Claudia llegamos todas, o será de las que estén catalogadas como pseudo algo y por lo tanto deslegitimadas en su labor? Finalmente, durante su campaña, se supo que tanto Olga Sánchez Cordero, la campaña de Claudia me refiero, se supo que Olga Sánchez Cordero como Lorena Villavicencio realizaron precisamente foros y encuentros con distintas mujeres para crear la agenda feminista que le presentaron cada una en su momento por diferentes días. A ninguno de estos dos encuentros pues participó de manera presencial a virtual presidenta para escuchar de viva voz lo que las mujeres tuvieran que decir. Hasta el martes pasado, Claudia Sánchez Cordero tuvo este encuentro con las mujeres y pudo, pues, escuchar algunas y comprometerse precisamente algunos de los derechos humanos de las mujeres. Este, Alexia, Paco, pues la agenda está clara. Es una agenda que, insisto, se ha ido construyendo con los años. ¿Qué tanto de esa agenda va a ser parte del gobierno de Claudia Sheinbaum? Está por ver. ¿Qué tanto realmente será tiempo de mujeres? Y con Claudia llegaremos todas. También es una respuesta que podrá estar en el aire y que iremos despejando en medida que ella va avanzando en su gobierno. Muchas gracias, Lucía Lagunes, por este comentario, por esta reflexión. Seguiremos en comunicación y te enviamos a ti y a las compañeras de CIMAC. Un abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego.